Bueno amigos, como posiblemente ya vieron en el título del video, en el video de hoy vamos a hacer una rodada con autos exóticos Obviamente van a ir de todas las clases, van a ir japoneses, van a ir americanos, algunos exóticos también que se nos unieron por ahí Y creo que va a estar bastante, bastante chingón esta rodada En fin, es la primera vez que vamos a rodar así con bastantes carros porque tengo entendido que van a ir muchos carros Ahorita se los voy a grabar para que los vean, yo sé que aquí hay fanáticos de todo tipo de los carros Pero bueno, ahorita se los voy a mostrar y espero les gusten y también espero les gusten los sonidos Así que después de esto súbele al volumen para que puedan apreciar unas buenas tomas y también unos buenos sonidos de enormes y pequeños motores En fin, continuemos con este video Pues esto es lo que ha llegado a Bandera Ahí está mi Mustang, ahí está la Cupra, aquí está un M4 muy muy chulo Ahí está el Meche y los jugotitos más picosos están de este lado Vean eso Está ese Corvette, motor LS7 7.0 Ese Cayman, también ese Golf R, ese Hellcat Whitebody y un más de Speed Chuladas y los que faltan Sí, voy a ir enamorando Sí, voy a ir enamorando Ahora, es que creo que la pisa, la pisa al bar, no Llegando Los pasamos no como perlombra Y eso ah que perro ese de pinche equipo así pero pinche perro es ahora no 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 Este no es el... Ese es el... El Z no? Sí, si. No sé nada, no sé nada Ese güey grabando Mirándolo Solo ¡Nos vemos! ¿Nos vemos? Hesss ya vieron un deleite de las chuladas que tenemos aquí ya llegaron más de hecho y quiero que vean todo todo lo que hay el gel cada de pinche motor sotén perrísimo ya les dejé un vídeo ahí del sonido que está pasado de lanza pues de hecho hay más acá ahí tienen este corvette es una chulada estándar 7.0 qué chulada y pues acá tenemos el m4 un camaro con tubería directa y obviamente no podía faltar el monstruo y pues aquí también tenemos este bonito parece un cupra lo que es un león fr pero está muy chingado ls 7 7.0 con kit de nitro y metanol chulada estándar por cierto trae llantas 345 de ancho semi slicks y aún así se colea imagínense la potencia que tiene este animal alrededor de mil caballos de fuerza ah 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 y ah ah que se puede porque vente ya no sabes de donde vengo porque vanta ya me mantiene los que vienes y el coordinador se le va a vivir como viento son amigos de todo lo que vienes y el que vienes se le va a vivir y el que vienes se le va a vivir el Z muchas flamotas el Z 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 ¡Suscríbete! 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 Qué cagadero venimos haciendo. ¡Vamos, parceiro! ¡Va con $709 señor! Parece carrito de payasos. ¡Eh güey! ¡No grabé! ¡No grabé! ¡No grabé! ¡No grabé! ¡H respectfully! Sí, señora. Eso es el de Iván. Chivo. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Qué guapo! ¿Cómo le sale el nombre al camaro? ¿Qué te bajaste, Juan Carlos? A la valla, ¿qué es? Madre, ¿qué guay? Es que, ajá, ese es el Z. Ya, anda quemando. ¿Qué es el helco? Nada, es el Porsche. ¿Qué caro, güey? ¿Qué caro, güey? ¿Qué caro o güey? El doggy. ¿Qué caro? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!